Nosotros decíamos eso, hubiéramos perdido tal vez en ese año 2020 3 millones de dólares. Perdimos 7 millones de dólares. Pero no dejamos de comprar leche a un solo ganadero. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, un podcast de la hora. Un espacio para entendernos un poco más. En Ecuador vivimos una época muy complicada, faltas de oportunidad de trabajo, lo que impulsa a migrar, cortes de energía de hasta 14 horas y muchísima violencia en todo aspecto. Esto nos genera mucho caos e incertidumbre. No queremos romantizar los problemas, pero sí queremos explorar historias de vida, buscar formas de prosperar, buscar formas de encontrar oportunidades y aprender que en la vida el esfuerzo y la constancia a largo plazo tienen siempre su recompensa. En la conversación de hoy hemos invitado a Juan Pablo Grijalva. Él es emprendedor de larga trayectoria, es empresario con mucha experiencia en el sector lechero, en el sector de los lácteos y alimentos. Es el CEO de El Ordeño. Juan Pablo, mucho gusto, ¿cómo está? Mucho gusto, Gabriela. Muchas gracias por esta invitación a tan importante conversación, a tan importante foro y sobre todo un foro que no es un foro político ni negativo, es un foro positivo. Chévere. Muchísimas gracias. Hemos conversado muchísimas veces, así que gracias por acompañarnos nuevamente. El camino más fácil ante situaciones que nos ponen a prueba es la queja. ¿Cuál ha sido su clave para seguir trabajando y crecer en una sociedad que a veces parece que nos juegan contra? Lo que pensamos como Ordeño, y quien soy yo obviamente como quien dirige el Ordeño, es que a los problemas no podemos verles solamente como problemas locales. Tenemos que verles como problemas realmente mundiales. Lo que vivimos ahora en Ecuador es la consecuencia de muchísimas decisiones malas en todos los estamentos políticos, sobre todo, que no han hecho caso de los temas climáticos. Y ahora vivimos eso, las sequías que tenemos ahora, el río Amazonas seco, ¿cuándo nos hubiéramos imaginado? Desierto del Sahara con una linda vegetación porque ha llovido, lagos, etc. El mundo se está dando la vuelta, el mundo está cambiando. Y eso es lo que debemos nosotros entender, que el mundo cambia. Y si cambia el mundo, obviamente Ecuador debe cambiar. Para que cambie Ecuador se deben dar muchísimas cosas, tanto en la parte legal, como en la parte política, como en la parte económica. Sin embargo, hay una parte que debemos trabajar mucho más fuerte y es en la que nosotros nos enfocamos, que es en la gente. Nosotros debemos inculcar a la gente un cambio. Por eso, como empresa, tenemos inclusive una marca que salió, que se llama True, que lo que busca es ser una nueva generación de alimentos y busca tener una nueva generación de empresas. Empresas que busquen el bienestar como objetivo único. ¿Bienestar de quién? De la gente. Cuando la gente está bien, todo funciona mejor. Pero para que la gente esté bien, el medio ambiente debe estar bien. Uno debe cuidar el medio ambiente. Luego de eso, la consecuencia de estos dos elementos, gente con bienestar y ambiente positivo, ambiente bueno, medio ambiente cuidado, genera rentabilidad. Ojo que la rentabilidad hoy en día no solo se mide en rentabilidad económica. El valor del dólar puede subir o bajar, eso no se sabe, o de cualquier moneda. Lo único que vale es realmente lo que se hace por la gente y lo que queda para la gente. Y esa es la responsabilidad y la nueva forma de expresar de las empresas que están comprometidas con estos cambios, la forma de expresar su rentabilidad. Es cuánto impacto generan en la sociedad. Un dólar bien utilizado puede generar tres, cuatro, cinco, seis dólares en efectos positivos en el campo, en general en la sociedad. Un dólar mal invertido puede ser simplemente cero de impacto. Lo que debemos hacer es buscar todo aquello que tenga impacto. Pero siempre, siempre, la base de todo es pensar en la gente, la gente como propósito. Alguna vez conversé con usted y usted me explicaba que todo lo que está en el centro de lo que ustedes hacen es el bienestar. ¿Cómo llegó a definir el bienestar como el propósito, no sé si de su vida, pero también del proyecto empresarial que tiene? Mire, a ver, tal vez vámonos atrás porque estas cosas vienen con historia. Sí. Yo vengo de una familia muy dedicada al campo, por un lado, pero también familia que estuvo muy involucrada en la banca. Había el Banco Caja de Crédito Agrícola y Ganadero, que mi padre fue gerente por muchos años y lo desarrolló al banco. Ese banco tenía un eslogan, es el banco con corazón. Y el banco con corazón se daba, ¿por qué? Porque había muchísima gente, muy pequeñita, que no tenía acceso a créditos, de comunidades, de diferentes zonas. Antes no había la cantidad de cooperativas que hay ahora. Y lo que hacía el banco es, prestaba dinero a esta gente para que pueda desarrollarse. Y se veía que el desarrollo era muy bueno, nunca un crédito vencido, nunca nada. O sea, la gente realmente aprovechaba sus cosas. Entonces, ahí, en ese desarrollo, yo aprendí lo que era el tratar de vivir en una comunidad pacífica. Porque es lo más agradable ir a cualquier sitio y encontrar gente que se encuentra bien. No, no gente que está reclamando de todo. Y en este caso, eso comenzó, como le digo, en esa época con mi padre. Luego de eso, obviamente decidimos hacer algunas empresas y fracasamos, quebramos. En empresas lácteas yo tengo tres quiebras anteriores al ordeño. Y no digo que es bueno quebrar, es lo peor del mundo quebrar. Pero el ordeño ya viene con otra visión distinta y también otra escala distinta. Y eso es lo que nos permite a nosotros ahora seguir adelante. Solo quiero detenerme un poquito porque quiero que me cuente, en ese proceso de esas quiebras, ¿qué fue lo más valioso que aprendió? Que uno tiene que saber ubicarse en donde tiene que ubicarse y tiene que saber cuáles son sus escalas. Y también tiene que tener claro un propósito. Cuando nosotros hacíamos las empresas que quebramos, hacíamos con el propósito de vender leche. Ya. Y el propósito de vender leche tenían 100 mil personas más. Entonces la competencia era muy complicada. Lo que aprendimos es que el propósito debe ser mucho más alto, mucho más noble. Y ahí es lo que entramos al propósito de generar bienestar en toda la cadena de valor. Ojo que el bienestar no significa que todo es color de rosa. El bienestar lo que significa es que uno puede estar tranquilo porque las cosas van a ir saliendo bien o van a componerse. Hay una transición. En este momento tenemos nosotros 6 mil proveedores de leche que desgraciadamente, al no poder recibir pagos del Estado por el desayuno escolar, están también impagos. Eso, en teoría, es no generar bienestar en el corto plazo. Pero estamos arreglando con el gobierno para que esto se corrija. Y si logramos corregir, van a ser los 6 mil productores que mejor estén en el futuro, en el tiempo. A veces cuando se piensa, por ejemplo, una gran empresa como es hoy El Ordeño, ¿no es cierto? Es fácil obviar, pensar en estos 6 mil proveedores que al final del día, por ahí no son empleados de la empresa, porque no son, son como microempresarios realmente, ¿no? Exactamente. Y son personas que van con su vaca caminando 2 horas en la mañana, que llegan a las 5 de la mañana con sus, no sé, 10 litros de leche, 5 litros de leche, 50 litros de leche, y que literalmente ordeñan sus vacas y ellos son los que bajan del monte, porque he tenido el gusto de acompañarle a usted a ver este proceso de la cadena productiva, y son personas que realmente viven del día a día. Y es fácil, yo creo que olvidarse cuando uno habla de los grandes grupos empresarios, de las grandes empresas, olvidarse que es toda una cadena de individuos, seres humanos y familias que en muchos sentidos dependen de la cultura empresarial que lleva la empresa. ¿Cómo fue? Cuéntame un poquito más entonces, ¿cómo avanzó este proceso de construcción de cultura que hicieron ustedes? Mire, la situación en el año 98 en el Ecuador era tremenda. Habíamos hecho inversiones gigantes los productores de leche, trayendo ganado, mejorando las fincas, bajo la expectativa de que las industrias compren la leche. Es más, algunos de ellos eran agentes de retención de los créditos, y funcionó muy bien. Hasta que vino un momento que ya había una mayor producción y nos dijeron, miren, ya no podemos comprarles o tenemos que comprarles a precios extremadamente bajos. Con lo cual no se podía pagar las deudas. Y así vivimos 98, 99, 2000 viene la dolarización, fue caótico. Entonces ahí decidimos hacer algo, ya no quedarnos en el tema del reclamo y de esto, sino entrar al mercado. Y fue el momento en que entramos al mercado sin tener nosotros fábricas. Simplemente conseguimos maquilar leche en diferentes fábricas que hacían leche en polvo. La mayor era Nestlé en ese momento. Y así comenzamos a entender esto de la leche. Pero comenzamos ya no a ser los que reclamábamos solamente, sino que estábamos dando una solución al mercado ecuatoriano y a los productores. O sea, dejaron de ser los productores de leche que a veces vemos en las noticias, que publica uno mismo, que reclaman, por ejemplo, el precio de subsistencia de la leche, que están quejándose de las condiciones. ¿Para convertirse en qué? Para convertirse ellos en empresarios dueños de su negocio. Ya nuestro objetivo, nuestro modelo en general se llama empresarial, asociativo e incluyente. El empresarial tiene una razón y es ir por el lado del emprendedor. Está mal concebida la palabra empresario, porque se cree que empresario es sinónimo de malo, de acaparador, de cualquier cosa. Explotador. Explotador. Y eso no tiene nada que ver con el empresario. Y también hay que diferenciar lo que es el dueño de un negocio que el empresario. El empresario es una persona que arriesga, es una persona que contrata gente tomando riesgos, no tiene 100% de seguridad y si le va mal, cambia rápido, se mueve rápido. No es el que tiene un negocio que simplemente está comprando y vendiendo. El empresario está viendo otras cosas. ¿Qué mejores empresarios que la gente del campo? Que bajo condiciones totalmente hasta inhumanas muchas veces, logra salir adelante y logra sobrevivir. Yo admiro 100% a personas indígenas, por ejemplo, que ahora son profesionales. Es admirable, porque la educación de base que ellos tuvieron no fue la mejor educación. Del esfuerzo que han hecho para llegar a donde están, hay gente que ha llegado a Harvard y son espectaculares. Entonces, nosotros vemos que eso es lo que hay que tratar de hacer, dar las oportunidades a las personas y ellos son más empresarios que nosotros. Hay una pregunta que en algunos foros alguien hizo y yo la tomé después, en un foro importante con empresas muy grandes. Y la pregunta es esta, ¿cuál de ustedes, cuál de sus empresas hubiera podido desarrollarse hasta donde está este momento con un interés del 25% en dólares? Y con un plazo de un año, ¿cuál de ustedes podría haberse desarrollado? Y nadie podría haberse desarrollado así. Que son las condiciones que tenemos hoy. Exacto, pero ahí, imagínese eso poniéndole en el pequeño productor. El pequeño productor tiene esas condiciones y ha sobrevivido. Y tienen ciertas cosas. Imagínese si ellos tenían condiciones de desarrollo verdaderas, como las empresas grandes, ellos hubieran podido tener otra forma de desarrollo. Entonces, no hay las mismas oportunidades. Me parece súper curioso lo que menciona ahorita del tema de la subsistencia, porque no es lo mismo subsistir, ¿no es cierto? Como quizá es el caso de muchas de las 6 mil personas que son sus proveedores o que viven en el campo y viven del día a día, no es lo mismo subsistir que prosperar o que desarrollarse. ¿Qué hace falta para ese paso? O sea, la una es obviamente una política de crédito y condiciones económicas que ayuden, pero también hay un tema como intrínseco, un tema que lo lleva uno adentro. ¿Cuáles son esas condiciones que le permiten a una persona arriesgarse más, por ejemplo, y dar ese salto para dejar de subsistir y empezar a prosperar, por ejemplo? La primera acción que debe haber es poder dignificarle a la persona, poder hacerle sentir digna, poder hacerle sentir incorporada a algo, a lo que sea, pero incorporada, que no esté aislada. Eso es lo primero, la autoestima. Autoestima es lo fundamental. Si no trabajamos primero en autoestima, no hay desarrollo que valga, porque lo único que vale es la voluntad de las personas. Y para que las personas tengan voluntad y tengan autoestima, lo que hay es que hacerle saber lo importantes que son. Si a una persona, a una persona se le ve no importante, en donde sea, esa persona va a estar siempre cabizbaja, nunca va a poder salir adelante. Y eso ha pasado muchísimo en las clases de base indígenas, sobre todo, que no han sido visibles, no han estado en el mercado convencional, siempre han estado medio en lo informal, viviendo de intermediarios, un caos, o viviendo de chulqueros. Y ahora mucho peor, viviendo de la fuerza que están poniendo las vantas mafiosas ahí, sobre todo para reclutar a gente joven. Entonces, eso es muy malo, pero la única forma de contrarrestar eso es generando esa autoestima en la gente. Nosotros lo que hacemos es trabajar en eso primero, antes que trabajar en infraestructura, que trabajar en eso. Luego de la autoestima necesita tener una ilusión, necesita tener una esperanza. Y la esperanza es a lo que tenemos que llegar, a lo que queremos llegar. Desgraciadamente en Ecuador, las esperanzas se truncan porque todo depende del gobierno, o muchas cosas dependen del gobierno. No es una posición en la que el Estado ha tomado parte de todo lo nuestro, casi en decisiones que debemos tomar. Lo eléctrico no se puede hacer porque la ley no sale, lo de carbono porque la ley no sale. Todo está enmarcado en una parte legal mal hecha, y estatal, demasiado estatal. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es que la gente cambie ese discurso, cambie esa lógica y vaya a lo privado. Entonces, primero, ilusión, ya para generar, perdón, primero autoestima, después ilusión, de qué hacer, a dónde vamos a llegar. Ya llegamos a un punto en que llevamos a un grupo de productores de la zona de Cayambe, líderes agropecuarios a Nueva Zelanda, durante 15 días. Es increíble, lo que ellos hicieron allá, 10 veces más de lo que nosotros habíamos, vieron e implementaron acá, 10 veces más de lo que nosotros, como ganaderos comerciales, habíamos implementado luego de 10 viajes que hemos hecho a todas las ferias. de tal manera que el rato que ellos vieron a ese Nueva Zelanda con esa forma de vida, la calidad de vida que tienen, el respeto que le tienen a los ganaderos allá, vinieron acá con una fuerza brutal y cambiaron todo Cayambe. Cayambe es una Nueva Zelanda pequeñita, pero es por ellos, es la ilusión. Ahí el tema de Nueva Zelanda es fascinante también. Usted me había contado que pasó varios años ahí. Y creo que es importante que nos cuente cómo fue más o menos el proceso este de desarrollo que tuvo Nueva Zelanda. Porque a veces cuando pensamos en cómo funcionan los países desarrollados, uno dice, bueno, pero es que eso es Finlandia y eso es Suecia. Y nosotros somos país del tercer mundo y nunca vamos a llegar. Pero hay que acordarse que esos países también estuvieron en una situación de subdesarrollo que lograron superar con mucho tiempo, con mucho esfuerzo, pero además han dejado toda una documentación y unas lecciones que es cuestión de ver y empezar a aplicar cosas que otros países ya hicieron. Cuéntenos un poquito usted cómo ve, en pocas palabras, porque seguro se pueden escribir libros del tema, pero este proceso de desarrollo de Nueva Zelanda y cuáles son las cosas que hoy tenemos que empezar a ver. Perfecto. Nueva Zelanda se desarrolla porque llegan ingleses, escoceses, irlandeses, llegan a Nueva Zelanda como colonos para abastecer de productos a todo el Commonwealth. Entonces llegan allá, comienzan a producir y todo su mercado tenía una venta perfecta y segura. Hasta que llega un momento en los años 60 y 70 en los que Nueva Zelanda dice, ya no podemos más, porque eso era todo subsidiado. Y el Commonwealth dijo, ya no les vamos a comprar. O sea, se quedaron con un mercado 100% que tenían asegurado, se quedaron sin mercado. Ok. El país estaba quebrado totalmente. Y era, perdón, era un país de producción agrícola, básicamente. Producción agrícola. Todo era agropecuario, era leche y lana, básicamente. Y carne, las tres cosas. Pero llega un momento en que ya no podía más. El país había desarrollado muchísimo con investigación. Eso sí han sido siempre muy buenos. Pero todo hacía el Estado. Y el Estado, al estilo de Ecuador, tal vez más fuerte que el Ecuador, el Estado controlaba todo, absolutamente todo allá. Y creo que también tenían una población poco educada, o sea, como muy educada para la producción agrícola. Claro. Pero esta gente toma una decisión un día y dice, nos abrimos al mundo. No podemos ya estar así, nos abrimos al mundo. Y tuvieron un shock durante 10 años, más o menos, un shock fuertísimo hasta adaptarse. Pero ese shock, ya tenían toda la investigación atrás para llegar a todos lados. Tenían una tecnología muy buena. Y ese shock que se genera al sacarle al Estado prácticamente de todo y abrirse al mundo, hace que se desarrollen las empresas en una forma impresionante, y que se genere una cantidad de trabajo. Y era Nueva Zelanda proveyendo a los chinos, Nueva Zelanda proveyendo a Europa, porque lo hacían muy bien. Pero fue un shock durante un tiempito. Pero ese shock es lo que le lleva a Nueva Zelanda a donde está. Ahora, acá en Ecuador tenemos una situación parecida, porque el Estado, dependemos muchísimo del Estado. El tema acá es que no tenemos la investigación adecuada, no tenemos una cantidad de cosas, que ahora yo creo que debemos ir haciéndolo los privados. Ya del Estado no debemos depender. Nosotros de este momento, en todo el programa que tenemos, la única dependencia del Estado es la venta del desayuno escolar, que es un servicio que se le da al Estado y a los niños del Ecuador. Pero de ahí nosotros no queremos saber nada más. Y tampoco quieren saber nada más las comunidades indígenas que tenemos. ¿Por qué? Que tenemos vinculadas a nosotros. ¿Por qué? Porque no les va bien. Porque siempre hay ofertas y no se cumple. Entonces, eso es lo peor que puede haber. En este momento, lo que básicamente estamos haciendo es tomando el toro por los cuernos. A ver, ¿qué recursos hay? ¿Qué hacemos con estos recursos? Con las tres L's que decimos, ¿no? Liderazgo, legalidad y legitimidad de las cosas. Y en esa forma estamos tratando de trabajar con las comunidades, ya con esta visión de no depender del Estado, sino más bien apoyar nosotros al desarrollo de las sociedades, pero de una forma más privada. Que la gente pueda decidir un poco qué hacer. Acá en Ecuador pasa algo gravísimo. Y es que todo programa que viene, sea de ONG, sea del gobierno, sea de lo que sea, viene de arriba para abajo. Alguien tiene la idea iluminada y esa idea iluminada se la pone como acuerdo ministerial o como ley y baja. Pero nunca se consultó a la gente. Cuando usted comienza, eso tiene un costo altísimo. Claro. Cuando usted comienza a consultar con la gente y es la propia gente la que determina qué hacer, usted puede ver que los objetivos son los mismos. Pero la forma de hacer es diferente. La forma de hacer del privado, sea comunitario o empresarial, a la larga los dos van a ser empresarios siempre, cambia totalmente. Ahí las cosas pasan. Cuando viene de arriba para abajo, las cosas se quedan siempre en algún lado y nunca llegan a la gente. Entonces esa es la diferencia en la que nosotros estamos trabajando, digamos. El sistema en sí está hecho para que haga todo menos lo que usted me acaba de decir. O sea, el sistema normativo en nuestros países, por ejemplo, no está hecho para que nadie pueda prescindir del Estado. Incluso dentro de la empresa, cómo funciona un poco la inercia de las cosas. Las cosas están hechas para permanecer en un status quo que un imaginario de que todo medio va funcionando en relantín, ¿no es cierto?, por inercia. ¿De dónde sale esta idea o esta energía que tiene usted para hacer las cosas diferente? Mire, que no, es todo menos fácil. Sí, no es fácil, pero sí le digo una cosa, es súper agradable. Es lo mejor que se puede hacer. Eso sí le digo, no es fácil, es difícil. Pero cuando el propósito está claro, ya todo se vuelve solventable. No insolventable. Cuando el propósito no está claro, es facilísimo cambiar de rumbo. Pero si está claro el propósito y usted logra hacer que ese propósito sea un poco más grande que lo que usted está solo pensando, entonces las cosas caminan. Y son satisfacciones pequeñitas con las que usted puede estar contento. Y aquí viene un tema fundamental. Yo creo que se cambia vidas. El rato que se cambia vidas y que se puede ver que una persona puede irse por una decisión suya, o por una decisión del gobierno, qué sé yo, puede irse o a estar bien o a estar muy mal. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es siempre ver en cualquier circunstancia cómo hacer para estar mejor. Y eso es lo que nos mantiene vivos. Obviamente no es fácil, y no es fácil tener también colaboradores que tengan esta mentalidad. porque la mentalidad que nosotros tenemos es la mentalidad de ¿cuánta plata hice? En muchos casos, en muchos ejecutivos, ¿cuánta plata hice porque eso hace que me vean bien los dueños? Qué sé yo. ¿No? Acá es totalmente distinto. Acá es cuánta gente hemos impactado ya para estar así. Entonces difícil es encontrar ese tipo de ejecutivos. pero cuando los ejecutivos entran, y tenemos ejecutivos que han estado en múltiples empresas, los ejecutivos ven esta forma de pensar, y les encanta, es como que entran a un carril en el que siempre han pensado estar, pero no han podido, porque el sistema no les permite. Porque acá la gente se le valora ¿por qué? Se le valora por el carro que tiene, o se le valora por los títulos que tiene, o se le valora por todo eso, pero no por las acciones que hace, no por los apoyos, los cambios de vida que está tratando de hacer. Eso no es tan valorado. Y eso es lo que no está bien. Y nosotros como empresa, ¿qué estamos haciendo? Cambiando la lógica. Estamos yendo en contra de una corriente. Gracias a Dios no somos solos. Estamos empresarios como ustedes, muy buenos empresarios, como todas las empresas B en este momento, tanto en Ecuador como en el mundo, ya creo que somos como 5 mil empresas B, el ordeño fue la primera láctea en Sudamérica, la octava en el mundo, que se convirtió en empresa B, que no es fácil, porque usted tiene que cambiar sus estatutos, y decir que los estatutos son primero ver en la gente, después ver al medio ambiente, sea justo lo que es eso. Sí, eso le iba a preguntar, ¿cómo fue su proceso de acercamiento a este sistema de las empresas B? Cuéntenos un poquito más o menos cuántas hay en Ecuador, y ¿cuáles son los cambios tangibles que se fueron dando en su empresa a partir de esta certificación que obtuvieron? Yo tengo un hijo, que es un hijo espectacularmente bueno, que se llama Juan Pablo también, tuve el acierto de ponerle ese nombre, pero él fue el que me trajo a Empresas B, a presentar Empresas B, porque él me dice, papá, hacemos cosas muy buenas y todo está bien, ¿cómo nos medimos? ¿Cómo hacemos? Entonces, él introduce Empresas B acá, y pasamos dos años negros, la primera prueba que hicimos, perdimos el año con bombero, porque no se podía perder de otra forma, no porque no hacíamos las cosas bien, sino porque no teníamos todos los sistemas como para poder probar lo que hacíamos. Ok. Entonces, eso fue un aprendizaje brutal en toda la empresa, nos dimos cuenta de una cantidad de cosas que podíamos hacer mejor, todos los recursos funcionaron mejor, inclusive para los temas sociales, por ejemplo, y nuestro plan de sostenibilidad de la empresa, no es que hicimos un plan traído de los cabellos, y como le decía, de arriba para abajo, que hacíamos antes de eso, lo que hicimos ahora fue, bajo un sistema que se llama el Spotlight Poverty, hicimos... ¿Qué es un español? El semáforo de la pobreza, cómo cambiar la pobreza, digamos, más o menos así, que es una... Esto es de una tecnología y fundación uruguaya espectacular para esto. Perdón, se llama... Sí, el Spotlight Poverty. Tuvimos nosotros un psicólogo, cosa que no hace ninguna empresa, un psicólogo espectacular, que fue a hacer las encuestas para este Spotlight Poverty uno por uno en todas las familias de toda una comunidad. Y de ahí sale... De las que se proveen... De las que nos proveen nosotros. Y de ahí sale todo lo que nosotros debemos hacer, que es muy distinto a lo que nosotros creemos que debemos hacer. ¿Cómo qué? Cáncer de seno. Usted se imagina que no tenían idea sobre el cáncer de seno las mujeres. Me puede imaginar. En la zona, ni idea. Ya, y es una preocupación que tienen permanente. Pero nadie ha hecho nada por eso, digamos. Claro, nadie sabe ni cómo empezar. Ni cómo empezar. Aquí, fruto de eso, hicimos con Sol, que acerca de 850 mamografías recién. Y ya el tema es un tema de discusión. Tema de reproducción. Ya, tema de cuidado de anti... De la... Planificación familiar. Planificación familiar. Anticonceptivo de todas. No tienen idea. Claro. De eso. No tienen idea de cuidados básicos. Ya, que deberían tener idea. Pero no la tienen. Claro, cuando una empresa como la nuestra llega, ¿qué es lo que se fija? Ok, los pastos, el cuidado de la vaca. El antibiótico. El antibiótico. Pero no el cuidado de la gente. Ok. Entonces, acá nosotros entramos al cuidado de la gente. Ya, ese es uno de los cambios, por ejemplo, que nos lleva el sistema B. Y todo documentado, perfecto, y no es que se da una capacitación y se quedó en el aire. se da una capacitación y después se mide. Porque si no se mide, entonces no hay, no hay cómo sustentar. Entonces, es una cosa, lo de empresas B, para mí ha sido espectacular. Acá hay 50 empresas aproximadamente. Es bastante. Sí. ¿O no? Sí, va creciendo. Sí. Bueno, en el mundo, más o menos 5 mil, y va creciendo. Es un movimiento que crece, porque yo diría que es la certificación más completa que hay, porque le, le revisa todo, todo absolutamente, hasta la conciencia le revisa eso. A veces es necesario. Sí. ¿Qué le dice usted al empresario que diría, uy, no, pero eso seguro es muy caro y yo no tengo la plata para hacer una cosa así? Creería que está cometiendo un error, porque no se va a dar cuenta de una cantidad de cosas que le pueden economizar mucho más de lo que piensan que pueden gastar en una certificación de este tipo. Si uno no se mide, uno no avanza, uno no mejora, y es lo que nos pasaba a nosotros. Como no nos medíamos, entonces hacíamos lo mismo, o mejorábamos una cosita, pero no era bajo un plan estructurado. Claro, yo creo que sucede muchísimo en las empresas, quizá también en las empresas familiares que hemos conversado aquí en este espacio de las empresas familiares, que, por ejemplo, el liderazgo, ya sea el dueño, el accionista, el jefe, pero el gerente tiene grandes ideas. El problema muchas veces también es cómo se permea eso al resto del equipo y cómo luego se puede hacer un plan para implementar y llegar a estas metas, ¿no es cierto? Y en eso, yo creo que la clase empresarial en la sierra, por lo menos, de lo que conozco yo, empieza ya a pensar en temas de bienestar, empieza a pensar en el bienestar de su gente, porque además hay una correlación directa entre el bienestar de los equipos de trabajo y la rentabilidad de la empresa. Totalmente probado, pero creo que es muy difícil el tema de permearlo en la cultura de la empresa. Entonces, aparte de, o sea, y quizá en paralelo con este proceso que hicieron ustedes con las empresas, ve qué cosas en la práctica se pueden implementar para contagiar esta cultura y lograr que además se mantenga en el tiempo, que es lo más difícil, ¿no? Yo creo que de las principales cosas para nosotros ha sido primero el que desde los directivos su vida es una vida acorde a lo que están pregonando, lo primero. Vivir con coherencia. Ese es el ejemplo, con coherencia. Ese es el ejemplo, digamos. Ajá. El vivir también con una consistencia permanente, o sea, que esto sea permanentemente hablado. La empresa, el momento en que la gente comienza a ver cosas que no ha visto, por ejemplo, irnos a una comunidad, a que compartan con la comunidad y que la gente les diga, mire, es así, o que le vean a un chiquito ahí, la gente cambia. Yo lo que digo es, cuando nos vamos a una comunidad, la gente cambia la vida, porque se da cuenta de que hay una realidad distinta y a pesar de todo ve una sonrisa en un niño. Y eso le cambia la vida. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado, talleres que hacemos permanentemente, ¿no? Le pongo un ejemplo, sacamos una campaña a nosotros de inclusión, ¿no? Una campaña fuerte, porque lo que estamos diciendo es ya no más violencia, ya no más segregación a la gente, ya más respeto, en definitiva. Explíqueme un poquito la inclusión, cómo se entiende en el marco de esta campaña. La inclusión y el respeto, ¿no? Entonces, es una campaña que habla de la violencia hacia la mujer. Ok. Muchísimo, ¿no? Y hacia la diversidad, la intolerancia que existe. Pero para hacer esa campaña, nosotros pasamos con GIZ todo un proceso en la empresa de contrarrestar la violencia femenina. Y tuvimos un taller desde los más altos ejecutivos, no uno, varios talleres, fue un proceso, hasta los, y obviamente permeando. Increíble, nos dimos cuenta de que los que creemos que no somos violentos, somos violentos. sin querer ser violentos, porque la cultura nos dice eso. Pero estamos viendo que hay muchas mujeres que aguantan eso, porque la cultura dice que aguanten, pero no deberían aguantar. Entonces, en la empresa ahora estamos cero tolerancia, cero tolerancia. Pero una vez que hicimos eso en la empresa y todos estamos claros en el tema, en ese momento lanzamos una campaña que dice a la sociedad, señores, por favor, respetemos, respetemos a la mujer, respetemos a las personas, respetemos la diversidad. Pero fue como primero viviéndolo nosotros internamente. Porque si usted hace eso, pero adentro no hace, es puro lo que decimos lavadito de cara. Entonces, hay que hacer, hay que vivir en la forma que uno predica. no quiere decir que uno tiene que vestir alpargatas. No, cada uno tiene su forma de vida, cada uno tiene su rol. Eso es lo que hay que respetar. A las comunidades indígenas, nosotros debemos respetarles muchísimo su forma de vida. Nosotros no vamos a ir a cambiar su forma de vida. Nosotros lo que queremos es que ellos tengan las herramientas para que ellos cambien su forma de vida, que ellos decidan qué hacer. Y ojalá decidan hacer cosas que puedan sostenerles a ellos en el campo y no salir a las ciudades. Y así nosotros poder cumplir con algo que debemos cumplir como agricultores y como personas de campo, que es alimentar a la ciudad. 63% de lo que nosotros consumimos viene de la agricultura familiar campesina. Si nosotros no le damos importancia a la agricultura familiar campesina, que hoy tiene un promedio de 50 años de edad, los que están trabajando, las personas, simplemente nosotros no vamos a tener qué comer producido en el Ecuador de aquí a 20 años, hablamos de una generación. Es súper importante lo que usted menciona y quiero conectar con lo que decía hace un rato de que vivimos en una cultura sociopolítica en la cual las normas se fijan desde arriba, ya sea el gobierno, la élite, y esas son las reglas de lo que hay que hacer y las reglas de cómo hay que vivir y las reglas de lo que necesita la gente y punto. Obviamente tampoco llega, ¿no es cierto? Sería bueno que por lo menos esto llegue, pero no llega. Ustedes han desarrollado una forma de trabajar muy en conjunto con las comunidades indígenas, pues porque son además los proveedores de estos productos, especialmente la leche en este caso, pero además tienen una relación muy de interdependencia, es decir, si a ustedes como empresarios no les va bien, obviamente no llega el pago a los proveedores y si los proveedores que son los campesinos no están bien, pues obviamente ustedes tienen menos producto para comercializar y vender, entonces es una relación de interdependencia total, pero que además asumo a ustedes les ha mostrado mucho de que la idea que por ahí como occidentales, ¿no es cierto? Como nosotros los de la capital, pensamos que es lo que necesitan esas poblaciones, no necesariamente es la realidad. ¿Qué podemos, obviamente ustedes desde donde está, pero que tiene muchísima más relación y una gran comunicación con algunas comunidades, ¿qué es lo que no estamos viendo como capitalinos, por ejemplo, como habitantes de las grandes ciudades, ¿qué es lo que tenemos que ver y aprender para poder tener una mejor relación de diálogo con las comunidades indígenas? Yo creo que uno de los temas importantes que tiene el campo y tiene el grupo indígena sobre todo es la visión a largo plazo, a pesar de que parece que no es así, ellos piensan a largo plazo y piensan no en todos los problemas, sino que piensan en cómo sobrevivir para llegar a un largo plazo. Si usted les da una ilusión, eso se potencia todo. Así, ilusión que los líderes campesinos no han logrado dar, porque si usted se pone a ver los líderes campesinos lo que han hecho es pelear por cosas que no le representan nada a ninguno de los campesinos que están ahí y por eso están cansados de ese liderazgo. Es un liderazgo que no les está llevando a nada más que a unos líderes a ser muy líderes, más líderes y conseguir dinero internacional, etc. Eso no puede ser. Entonces, nosotros lo que debemos hacer como sociedad es hacerle sentir a la gente importante, hacerle sentir al campo importante, decirles gracias, gracias por producir esto para nosotros. Es lo primero que debemos hacer, reconocerles, hacerles sentir parte de la sociedad, porque si no hacemos eso nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos se van a hacer sentir. Y ya vimos cómo se hicieron sentir 2019, 2022, con un mal liderazgo. Pero ese liderazgo malo se lo puede cambiar rápidamente. No se lo va a cambiar cambiándole al líder, se va a cambiar dándole oportunidades a la base. ¿Y qué hace falta? Es esto que le digo, reconocerles, estar ahí, que hayan empresas que trabajen con ellos para su desarrollo, ya que el dinero que hay en el sistema vaya para su desarrollo. Es eso lo fundamental, ¿no? Y no engañarles, también decir siempre la verdad. Decía el otro día que estuvimos con usted hablando con la presidenta del pueblo Cayambi. Y ella decía, cada vez que viene alguien, no le creemos nada, porque han venido tantas ONGs y han venido tantos ministros de todo, de agricultura, de bienestar, de vivienda, de salud, de educación, a ofrecer tanta cosa, especialmente en tiempo de elecciones, que ahora es cada año y medio, cada dos años. Y ella decía que es muy difícil para ellos creer en nadie. Y creo que a mí me marcó mucho eso porque es de lado y lado. O sea, hay una gran desconfianza para con, por ejemplo, las comunidades indígenas, porque obviamente lo que se vio, pues se vio en estos paros violentos y ellos tienen una gran desconfianza en el mestizo, por decir así, o en las personas de las ciudades, porque se sienten como abusados y explotados de lado y lado. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es sentarse y conversar. Totalmente, totalmente. Vean, yo vivo en el campo y hay gente tan linda, tan espectacular. Denise de la Cruz es una líder, pero de primer nivel, de primer nivel. Ella va a cambiar, Kayan, va a cambiarle al pueblo y nosotros vamos a estar con ella cambiándole al pueblo. Fíjese que es muy curioso esto, pero estamos viendo todas las alternativas para poder conseguir recursos para ese desarrollo, que ya no sean estatales, que sean privados. Hemos hecho un trabajo con el proyecto Sierra Andes, que es un proyecto que lo que busca es justamente lo que necesitamos, cuidar los páramos, que no se nos quemen, que no siga la pobreza llevando a los páramos, a la gente a cultivar en los páramos. Si logramos hacer eso, el cambio va a ser brutal en toda la sierra, porque comenzamos con el pueblo Kayanbe, pero estamos hablando con el pueblo Pasto, estamos hablando con los montuvios, estamos ya muy metidos con panzaleos y con quitucaras, hablando con ellos justamente este diálogo, para ver cómo logramos conseguir estos recursos para su desarrollo, pero no van a ser recursos manejados más allá que por ellos y por la decisión de ellos, bajo normas muy claras. entonces tenemos una oportunidad de oro este rato para sacarle al país adelante con esta línea que estamos viendo nosotros, que yo digo es el nuevo petróleo, el tema ambiental, tema carbono, tema biodiversidad, son el nuevo petróleo. ¿Cuál es el error del petróleo? El error del petróleo es que vino y el Estado fue dueño del petróleo y el Estado fue quien repartió en obras, en esto y en otro y nunca llegó a la gente que debía llegar, o no todo, no digamos nunca porque hay bastantes obras que se han hecho. No, pero yo creo que es justo decir que por ejemplo en los 70 que fue un poco el boom petrolero se hizo grandes obras de infraestructura que incluso existen hasta hoy y es parte del grueso de la infraestructura que hay en este país y bueno pues obviamente luego se siguió construyendo algunas obras pero nos olvidamos de invertir como país nos olvidamos de invertir en la gente que no es lo mismo que hacer escuelas de cuatro paredes y poner agua potable y poner foquitos y computadoras y pizarras de electrónicas e inteligentes que realmente invertir en el sistema de educación y en la forma de educar. ¿Cómo puede llegar la educación por ejemplo a estas comunidades indígenas si es que no, si es que se logra prescindir de una forma del Estado? ¿Cómo se puede ayudar a mejorar los sistemas de educación que es también parte de lo que hay una iniciativa realmente no sé cómo está y hay que darle seguimiento pero había una iniciativa privada de colaborar con cierta infraestructura estatal para llevar educación a las zonas más olvidadas donde hay muchísima gente y gente con muchas necesidades y gente que además son generaciones que se van perdiendo. ¿Qué se puede hacer como empresa privada un poco para rescatar estos esfuerzos? Yo creo que tenemos un ejemplo que es maravilloso que es el programa de Unidos por la Educación es un ejemplo realmente maravilloso es un trabajo público-privado porque nos permite entrar allá y el cambio que hay en esas escuelas es algo fenomenal el tipo de educación que tienen recordemos que no es la misma educación para todos no es igual no funciona para todos lo mismo la gente del campo tiene es mucho más visual es mucho más de detalle muy matemática a pesar de que puede mucha gente no saber ni leer ni escribir pero para un cálculo tienen el tema del centavo y de vender la leche y hacer sus cálculos rapidito es un tema yo creo que es algo un desarrollo que ellos tienen mental ellos para hacerle un cálculo ellos no le están calculando dos más dos son cuatro ellos le ponen esto más esto es esto o sea es mucho más visual es una habilidad innata que tienen que nosotros no hemos desarrollado pero usted ve que hay mucha gente de comunidades que pasa a carreras de ingeniería y son fenomenales y muchos que ahora son programadores además entonces eso es lo que tenemos que entender el sistema de unidos por la educación que es este sistema Chang'o que es Montessori una cosa de esas funciona a las mil maravillas se mejora todo el ambiente se le mejora la escuela se trabaja con los padres de familia o sea es un trabajo espectacular son cerca este rato entiendo de 200 escuelas que tenemos ya cambiadas en el país pero eso tenemos que multiplicarlo por ejemplo si funciona bien este tema que estamos planteando del proyecto Sierra mucho de ese dinero va a ir para mejorar la educación pero ya tenemos la prueba de cómo hacer ya cuatro años o más que estamos en esto ya sabemos cómo hacer entonces ya es más fácil el desarrollar claro son 12.800 escuelas en el país o sea 200 no es mayor cosa pero cada escuela de estas sirve también como satélite para entrenar a las escuelas que están a los alrededores entonces el impacto de cada escuela es mucho más grande entonces eso por ejemplo en educación temas de desnutrición crónica infantil que es un problema muy serio porque si es 30% de los niños sobre todo rurales que están con el problema de ADSI quiere decir que en las escuelas hay 30% de personas que les estamos obligando a aprender algo que nunca van a aprender porque su cerebro no desarrolló para eso pero tampoco están identificados entonces eso debemos cambiar porque si no cambiamos esa parte de verles a estas personas lo que estamos creando es un 30% de frustrados en la sociedad porque son frustrados no pueden cumplir con nada de lo que les dicen son malos en el colegio no quieren ir al colegio ellos son los presos presos de las bandas que les estamos dejando porque no estamos viendo eso y no es culpa de ellos la desnutrición crónica es culpa de una historia de atrás entonces esos son los temas que ahora debemos afrontar más allá que cualquier otro tema es desnutrición educación sin educación no va a haber nada pero sin nutrición y si sigue la desnutrición crónica infantil 30% de nuestra población o 20% de nuestra población será incapaz de hacer cosas que tiene que hacer en lo que usted me está contando hablamos primero del proyecto Sierra que es un proyecto para buscar servicios o nuevos productos ambientales para que ayuden a financiar a las comunidades indígenas ¿no es cierto? y en eso está el concepto clave que es muy importante que es la empresa ancla ¿ya? eso también pues muy relacionado al tema de el programa de Unidos por la Educación donde también y corríjame por favor si me equivoco hay ciertas empresas privadas que se ponen como ancla ponen un espacio de recursos pero también ponen un poco lo que es la logística y la organización y en algunos casos también apoyan a desarrollar escuelas públicas ¿no es cierto? con ciertos recursos privados en las zonas de influencia donde algunas de estas empresas operan y hay también desde el gobierno pasado una iniciativa privada para entrar en el tema de la desnutrición crónica infantil donde también entra la empresa privada ¿no es cierto? explíqueme un poquito el concepto de la empresa ancla porque mucho también del imaginario social en nuestro país como decía usted piensa que el empresario es explotador que el empresario es malo y no está lejos de la verdad desde el punto de vista de que hay ciertas empresas que lo único que tienen en su cabeza es el número de la línea roja al final y su rentabilidad y pues ellas hacen lo que tienen que hacer obviamente esperamos que todas en el marco de la ley y demás pero también hay una clase de empresario que se fija un poquito más allá y que va hacia el tema de bienestar de su propia gente y de sus comunidades alrededor y esto debería tener un efecto multiplicador ¿qué tan prevalente es esta idea dentro del empresariado en el país? Yo creo que es prevalente tal vez no sé si todo el mundo entiende qué es ser una empresa ancla pero en nuestro caso ser una empresa ancla es ser la responsable ser la garante de que el tema funcione y eso quiere decir que no podemos nos va algo mal y no podemos abandonar tenemos que estar ahí hasta que funcione o corregir o lo que sea lo interesante acá en este caso que usted topa de la empresa ancla es que no fuimos nosotros los que dijimos queremos ser la empresa ancla sino que fue en este sistema de diálogo que tenemos lo que en algunos diálogos pasaron y que nos piden que seamos empresas ancla entonces una cosa que viene como pedido de la base no es que nos pusimos ahí ahora porque es el pedido es porque tenemos 20 años de trabajo y de no fallarles ojo no quiere decir no fallarles el que no tenemos demoras en pagos etcétera si tenemos eso es así si el estado nos debe nosotros no tenemos cómo pagar pero la comunicación permanente con ellos el no abandonarles el no decirles vean el estado no paga dejemos esto votemos el tema ya encárguense de hacer su vida y nosotros nuestra vida que sería lo más cómodo eso no lo hacemos porque ya está eso en nuestro ADN digamos pero esa es la empresa ancla no es la empresa que simplemente compra producto si le dicen que una empresa ancla es la que compra están equivocados la empresa ancla es la que tiene que vivir tiene que compartir con la gente las cosas lo bueno y lo malo ya no estoy hablando de compartir no estoy hablando de nada de eso nada societario simplemente humano humano eso es lo que hay que ver uno no puede como empresa ver a la gente destrozada muriéndose y dejarle que se muera 2020 fue ese ejemplo que tuvimos nosotros 2020 15 de marzo sí todos todos y nosotros teníamos primero producto hecho para las escuelas y toda la leche que comprábamos a los pequeños iban a las escuelas cuál era la reacción lógica de ese momento no nos compra el estado se deja a toda la leche que compramos ahí como hicieron muchísimas empresas nosotros habíamos trabajado muchos años antes en la construcción de confianza cuánto vale la confianza nosotros decíamos eso hubiéramos perdido tal vez en ese año 2020 3 millones de dólares perdimos 7 millones de dólares pero perdimos conscientemente de que íbamos a perder de eso pero no dejamos de comprar leche a un solo ganadero compramos a todos los ganaderos leche ellos sintieron falta de moras etcétera pero sobrevivieron qué pasaba si nosotros dejábamos de comprar esa leche 6 mil familias se quedaban sin cómo tener ingresos porque las otras industrias tampoco estaban comprando entonces ese es un ejemplo de una decisión y fue curioso esto porque nosotros fuimos a los bancos ya sabíamos que íbamos a perder tanto el 15 de marzo fuimos a los bancos y les dijimos ok tenemos esto este es nuestro plan esto vamos a perder esta es nuestra salida queremos que nos apoyen así la otra alternativa es dejar de comprar la leche de esta gente aquí vamos a sufrir 70 accionistas acá van a sufrir 6 mil familias y decidimos seguir comprando y hacer que no sufran las 6 mil familias y que sufran en su patrimonio los accionistas y fue una pérdida fuerte ¿cómo se lleva esta conversación con los accionistas? o sea obviamente en el caso de la pandemia es un caso extremo pero en todo este tema del cambio de cultura de que quizá se sacrifica un poquito la rentabilidad en el corto plazo para lograr otros objetivos en el largo plazo ¿cómo se convence a la gente? es la construcción de confianza si nosotros tomábamos la decisión de dejar de comprar a la gente dotábamos 20 años de trabajo atrás y perdíamos esa confianza que la gente había entonces desde el lado de la administración de la empresa y parte de accionistas el capiterio fue eso no podemos perder porque es el mayor capital que tenemos ese es realmente un capital super tal vez intangible pero es un capital o vamos a en vez de perder 6 millones perdemos solamente 3 ¿cuánto nos costó a nosotros la la confianza nos costó esos 3 o 6 millones ¿ya? ahora nos damos cuenta de que eso realmente fue una decisión correcta porque pasó la pandemia prendimos los motores nuevamente todos y seguimos pero nadie si salimos corteados todos pero no es que tuvimos un año para regenerar el tema sino que fue inmediato el tratar de mejorar los accionistas la mayoría tomaron muy bien siempre el porcentaje de accionistas que no toman bien este tipo de cosas porque prefieren la parte económica muy respetable pero en este caso era de otro tipo de decisión una decisión no económica estábamos en un problema mundial nosotros cuando estamos en un problema como lo vivimos en este momento un problema climático es un tema de decir ahora todo para mí o yo quiero todo este rato es el momento en que más podemos compartir es el momento en que debemos compartir todo así no tengamos fuerzas pero lo único que nos va a salvar a nosotros en todo este maremango mundial que hay es la solidaridad no hay otra cosa si nosotros no somos solidarios entre nosotros entre los ecuatorianos el ecuador se va para abajo pero si comenzamos a ser solidarios el ecuador se va para arriba porque tenemos todo escuché al presidente de la república en Colombia y me encantó lo que dice nos hemos dedicado a esto a esto pero ahora vamos a dedicarnos a lo social eso es lo correcto eso hay que hacer si hay una deuda ahí pendiente hay una deuda y ya lo reconoce y eso hay que hacer pero no es el gobierno el que tiene que ayudar solamente somos todos los individuos todos nosotros y más aún las empresas las empresas no están hechas solamente para ganar las empresas están hechas y debe ser el principio de la empresa están hechas para servir y mientras mejor sirvan mejor van a ganar y el servir quiere decir servir a la gente servir para que la gente esté bien para que la gente esté mejor no quiere decir que todo sea color de rosa pero quiere decir que por lo menos hay un grupo cuando hay una empresa y tiene todos sus stakeholders ese grupo está pensando de una forma distinta y eso el sentido de pertenencia es muy importante acá tenemos un sentido de pertenencia y propósito generar bienestar que ha pasado eso hasta las comunidades y de las comunidades ha venido eso para venirla también entonces si logramos obtener eso yo veo un buen futuro de Ecuador es un país precioso hermoso y todo el mundo dice sí pero estamos con los manos políticos y no podemos hacer nada porque somos ecuatorianos error total usted nos decía hace un ratito hablando de la crisis del 98 99 2000 y ahora luego hablando de la pandemia y ahora luego estamos en este tema de los apagones y las crisis climáticas y las sequías estamos mejor o siempre hemos estado igual yo creo que estamos mejor yo creo que el país ha mejorado mucho creo que hay problemas que son profundos que son totalmente ya este rato no podemos hacer mucho excepto elegir porque esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos hemos elegido mal las consecuencias están en donde estamos pero usted habla por ejemplo de estos proyectos donde se unen varios actores sociales ya sean empresas técnicos gente de la academia comunidades indígenas y y se trata en muchos sentidos de prescindir del estado porque parece que el estado a veces le mete el pie ¿no es cierto? no es que está ahí de lado y no le ayuda es que a veces parece que le mete el pie ¿pero hay que botar la toalla con la política? no 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 yo creo que la política también tiene que ahora veo gremios mira se ha dicho siempre que los gremios no deben ser políticos y yo estoy de acuerdo no deben ser políticos partidistas ok pero los gremios si deben ser una fuente de generación de política pública que es totalmente distinta y deben estar presentes porque es lo mismo que hablamos hace un momento nosotros el gobierno piensa desde arriba para abajo no hay la consulta a la gente ¿ya? y los gremios son abajo entonces deberían consultar a los gremios qué hacer y trabajar con los gremios pero el gobierno les ve a los gremios como actores políticos no de política pública en beneficio sino como rivales políticos que están a favor o en contra es un error del gobierno también hay gremios que han hecho eso y que han utilizado esas posiciones gremiales ¿para qué? para luego ir escalando entonces es un mismo pase en el sector indígena exactamente igual es la misma cosa hay gente que aprovecha de él pero no quiere decir que aprovechar de él que hay un líder que aprovecha del movimiento indígena no quiere decir que todo indígena es malo igual en el caso empresarial así es chévere Juan Pablo Madrín muchísimas gracias yo creo que se nos va acabando el tiempo pero además vamos a hacer todo lo posible porque estamos con ese tema de la luz y por ahí tenemos uno que otro problema técnico así que ojalá que todo esté bien pero en la vida hay que hacer limonada con los limones exactamente de limón limonada así es entonces muchísimas gracias por esta conversación quisiera hacerle unas preguntas cortitas con respuestas súper cortas para ya ir cerrando ¿cuál es el mejor consejo que a usted le han dado o que usted suele dar primero la gente siempre piense primero en la gente bien muchas gracias sí sí es el primero segundo tenga un propósito búsquese un propósito sí porque si hay propósito puede haber contagio de propósito si es un buen propósito y va a ser como la espelita de Belén el que leía el propósito de la espelita de Belén gracias ¿cuál es el peor consejo? el peor consejo es tocar la puerta si el propósito es sensato si el propósito tiene todo el sentido común puesto lo peor que puede pasar es cortar la puerta porque está posiblemente matando todo un cambio de limón de mucha gente entonces acá el emperador tiene que ser una persona que está dispuesta a realmente meterse en el tema más aún si hay otra gente involucrada ya tiene que meterse meterse de cabeza y soñar en el asunto y 24 horas soñar en esto esa es el propósito ya entonces esa eso no puede dejar no puede vencerse por los las cosas que vienen en contra normalmente los propósitos ahora van en contra de los estables es muy fácil caerse cuando va en contra de un estable ya pero es cuando más ganas hay que tener de seguida así es y cuando en el momento más oscuro cuando usted ha estado lista para untar la toalla ¿qué es lo que le ha dado fuerza? Dios muchísimas gracias Juan Pablo por último si pudiéramos vivir todos bajo una sola regla ¿cuál sería? respeto respetemos el rato que respeto todo funciona muchísimas gracias la verdad es que gracias por su tiempo y gracias por esta conversación muchas gracias a ti que nos escuchas en Spotify nos miras en YouTube es muy importante para nosotros para nuestras audiencias y para las plataformas que nos pongas un comentario que nos pongas un like y que compartas si te parece útil esta conversación por favor compártela y escucha las anteriores escucha las futuras mil gracias por permitirnos caminar contigo y estaremos contigo en el próximo episodio chao